Aprovechando que el año está por terminar y que esto coincide con lo de que el arco de Ege también acabará pronto, porque sí, ya estamos en la recta final del arco y a lo mucho durará unos 10 capítulos más, creo que es buen momento para hablar acerca del final que tendrá, ya que con la reciente llegada de Kuma tenemos a prácticamente todas las piezas clave en el escenario, y ahora solo toca ver el cierre que se le dará a todo esto, y en este video intentaremos predecir eso que terminará ocurriendo, eso sí, basándonos en vainas que ya se nos han dejado entrever previamente en la trama, así como también teniendo como limitante el intentar no perjudicar a nivel de escritura a los distintos personajes que ahí participen. Dicho esto, me gustaría aclarar que yo no soy ni escritor, ni literario, ni nada de eso, solo soy un tipo que ha leído los suficientes mangas como para saber qué está bien y qué está mal en una historia de peleas para niños. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. En este tipo de historias los villanos juegan un papel fundamental, esto debido a que, como los problemas se resuelven principalmente a los madrazos, pues quienes deban recibirlos para solucionarlos también son personajes importantísimos. Sin embargo, a veces es demasiado pronto para que un villano los reciba, y esto se explica mejor tomando a Enel como ejemplo, a quien le derrotaron un par de veces antes de que la problemática de Skypiea se solucionara, y esto hizo que muchos perdieran el respeto por ese hueón en el tramo final de este arco. ¡No, Francis, no! ¡Aún tengo la falda! Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues resulta que actualmente tenemos a uno de los villanos finales de la historia ocupando el puesto del villano del arco, y ese no es otro que Saturn, que forma parte del grupo que representa la máxima autoridad visible del mundo de One Piece, solo por debajo de Imu. Y por lo mismo es de suponer que tanto ese bicho, como el resto de sus compas, no deberían ser derrotados tan pronto en la historia, ya que si eso sucede, pasaría lo mismo que con Enel, y es que perderían completamente ese respeto que le deberíamos tener como villanos. Ahora, tomando eso como punto de partida, tocaría preguntarnos, ¿qué conclusión podría tener Saturn en el arco de Egghead? Tomando en cuenta que lo mejor para el personaje es que no pierda, lo lógico sería pensar que ganara, pero no se confundan, el ganar en este caso no implica que él se papee a los Mugiwara y se acabe la historia aquí, puesto que con su aparición se nos dejó bien en claro sus objetivos principales, los cuales son, por un lado rescatar a York, y por el otro evitar que la base de datos de Egghead sea destruida, esto con el fin de generar más energía para utilizar la Mother Flame. Ya saben, la nave esa con la que destruyeron Lulusia, y ya luego en menor medida también estaría lo de querer matar a Vegapunk, pero como les dije, lo principal son las primeras dos cosas. Y bueno, a mi parecer Saturn concluirá este arco probablemente habiendo matado a Vegapunk, aunque esto puede variar, perfectamente puede suceder o no. Pero también habiendo evitado que destruyan la base de datos, lo cual ya sería una victoria parcial para el gobierno mundial, la cual le dejaría bien posicionado para lo que se vendrá en el futuro, y así también mantendríamos nosotros los espectadores el respeto hacia ellos como villanos. Bueno, si es que queda respeto, ya que todos sabemos que esa gente son un grupo de payasos, pero ustedes me entienden. Ahora, capaz se estén preguntando qué ocurrirá con York, ya que ella también es parte de los objetivos del gobierno mundial, y yo no creo que Saturn la logre salvar, pero no porque ella vaya a morir, sino porque será capturada por los piratas de Barba Negra. ¿Qué? Y es que recordemos que en su momento Oda nos mostró que había un barco de ticha en las costas de la isla del futuro, de momento no hemos visto nada más de ellos, pero aferrándome a la idea de que Oda no es un mal escritor, creo que si los dibujó estando ahí es porque algo harían, y ese algo a mi parecer será pescar en río revuelto, aprovechándose de que esa gente se estaría peleando entre ellos, y así se llevarían a York. Pero, ¿con qué finalidad? Pues resulta que en su momento, con todo el secuestro de Kobe, el propio Teach mencionó que lo quería utilizar como moneda de cambio para negociar con el gobierno, y así hacer que este último canonice a Hachinosu como un reino formal. Esto ya es demasiado. Sin embargo, Cusan le comentó que el pelirrosa no era lo suficientemente valioso como para que el gobierno accediera a ese trato, lo cual tiraba por tierra su objetivo o... de momento. Porque quizás teniendo a York, ahora sí que se lo pensarían más, ya que se nos ha dejado claro que la gente de Mary Joyce sí que le consideran bastante valiosa, lo suficiente como para ponerla a ella de prioridad en el lugar en donde también podrían matar a Nico Robin, Luffy o al propio Vegapunk. Pero bueno, que al final, si York llega a las manos de Teach y si posteriormente éste logra negociar con el gobierno, ambos bandos ganarían, ya que obtendrían lo que quisieran, y esto pues obviamente les dejaría bien parados de cara a lo que se venga en la historia. Pero mucho hablar de villanos, ¿qué pasará con los protas? Pues verán, con la llegada de Kuma creo que ya la cosa está muy bien encaminada para ellos, ya que en su momento se nos mencionó lo de que el personaje podría llevar una bomba dentro de su cuerpo. Esto debido a que el propio Saturn le ordenó a Vegapunk que se la colocara en el pasado, y como ya dije anteriormente, si Ode escribió eso ahí, es porque muy probablemente lo vaya a usar. Y el mejor escenario posible en donde yo creo que esto sucederá será en la pelea final que se nos está construyendo contra Saturn. Ya sabemos que Luffy por ejemplo se está recuperando, por lo que pronto volverá a la acción, lo cual está genial si lo vemos desde un punto de vista que favorezca a Kuma, puesto que acabará luchando al lado de Nika, y ya sabemos lo importante que es esa figura para el Bukanir. Pero bueno, el tema con Kuma es que se robó todo el protagonismo de este arco, ni Vegapunk, ni Luffy, ni nadie. Kuma terminó acaparando de buena manera la atención de todos gracias a su flashback, en donde nos construyeron su muerte cuando le eliminaron la conciencia, pero actualmente su cuerpo, que no era más que un cascarón vacío, parece que se está moviendo por mera voluntad para proteger a su amada hija. ¿Y muriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Sin embargo, no puede estar ahí por siempre, por lo que yo creo que más temprano que tarde, Oda le enterrará definitivamente, haciendo que explote aprovechando esa bomba en contra de Saturn, dándonos hacia un sacrificio epiquísimo en pro de favorecer al tipo que le depositó toda su confianza, y a su querida Bonnie, dándoles el tiempo suficiente para que ambos puedan escapar, y dejándonos hacia un cierre agridulce, en donde los villanos no fueron derrotados, pero donde los Mugiwara lograron escapar por los pelos, pagando un gran precio. Sería algo más o menos como Marineford, puesto que ahí también el bando de los malos se facturaron a un par de personajes, en aquel caso fueron Shirohige y Ace, y probablemente aquí sean Kuma, quien ya estaba muerto, pero ustedes me entienden, y Vegapunk, por poner alguno. Haciendo así que los Mugiwara se ven en la obligación de replantearse sus objetivos, puesto que de momento sí, andan buscando el último Road Pony Glyph, pero ni siquiera saben dónde está, y de la misma forma muchos como Usopp o Chopper han salido muy favorecidos gracias a las victorias de otros de sus compañeros, pero no han aportado nada en cuanto a peleas respecta, por lo que una buena dosis de realidad estaría genial para que se empiecen a poner las pilas. ¡Despierta! Pero bueno, tomando eso en cuenta, los Mugiwara escaparían del lugar junto a Bonnie, y quizás también con Lilith, pero esta última no es tan importante, o al menos no tanto como la primera, ya que todo indica que los sombreros de paja tendrán un fuerte vínculo con Bonnie, puesto que no deja de ser la hija del tipo que en su momento le salvó la raja, porque todos estamos claros que sin Kuma en Shabondi la historia se hubiera acabado, y ahora esa niña necesita ayuda, o como mínimo un refugio en donde estar, por lo que a mi parecer los Mugiwara, al estar en deuda con Kuma, se encargarán de resguardar a su hija. Esto no tiene por qué indicar que acabará siendo Nakama, pero yo creo que sobran vínculos para que esté en el barco, al menos temporalmente, pero hablando de Nakamas, el que sí que demostró haberse ganado su puesto de sombrero de paja es Kizaru. No digas mamadas Mary Jane. Ok, bueno, la joda de Kizaru Nakama o el Kizaru Delivery es interesante, puesto que se generó debido a que es el personaje que más sentido tiene que le haya llevado la comida a Luffy, ya que quien lo haya hecho, logró ocultar su presencia mientras lo hacía, puesto que Saturn no logró detectarlo, y por otro lado fue tan rápido como para desaparecer antes de que el Gorosei le lograra identificar. Si ponemos a Kizaru como el responsable de esto, la cosa tiene mucho sentido, puesto que no tendría que ocultar su presencia, ya que Saturn ya sabe que él está en el lugar, y por otro lado, ¿quién mejor que él para realizar esa tarea a la velocidad de la luz? Que sí, que no es técnicamente la velocidad de la luz, pero ustedes me entienden. El punto es que, a pesar de que haya gente como Karibu, en el lugar que fueran capaces de ayudar a Luffy llevándole esa comida, el que mejor calza para haberlo hecho es Kizaru, más aún cuando durante todo el arco se nos ha ido construyendo una posible traición hacia el gobierno, puesto que le ordenaron pelearse con su pana Sentomaru, matar a su pana Vegapunk, o porque tuvo que hacerle daño a Bonnie. Y todos estos eran personajes con los que disfrutó mucho en su momento, de hecho, el propio Saturn comentó en su momento, luego de que Luffy le derribara que estaba siendo extrañamente más ineficiente de lo normal. ¿Sospechoso, no les parece? Dándonos a entender que quizás el almirante se estuviera conteniendo, y claro, de ser real todo esto, probablemente este personaje no acabe siendo una amenaza en esta recta final, lo cual es bueno por algunas cosas, y malo por otras, verán. Es bueno porque de momento Kizaru es el almirante con el sentido de la justicia más ambiguo, y también es el que menos desarrollado está como personaje, por lo que ponerle en esta posición de delivery, por definirlo de alguna manera, haría que pasara a ser alguien más profundo que el tipo que solo se limitaba a seguir órdenes en el pasado, y eso está bien, puesto que le harían un personaje más interesante. Sin embargo, el hecho de que traicione al gobierno haría que este último pierda más peso dentro de la historia, puesto que los almirantes de la marina no dejan de ser uno de los grandes efectivos con los que contaban para la guerra final. ¡Más huevos tú! ¡Mamá huevos! A Kainu ni siquiera le respondió, eso no tiene nada de sentido. ¡Usted siempre está yendo por la maldita trampa de la sociedad! Y el perder a uno de ellos es una baja bastante resaltante, pero bueno, yo veo bastante probable que haya sido Kizaru quien le diera la comida a Luffy, y de haber sido así, se vería en la obligación de tener que actuar a su favor eventualmente en este conflicto, puesto que dudo mucho que solo se limite a estar acostado viendo como el resto se madrea, pero bueno, lo que no sé es cómo podría concluir su participación en el arco de Egghead. ¿Ustedes qué creen? ¿Apoyará también a los Mugiwara? ¿Se quedará dormido? ¿Saturn se lo papeará por traidor? Déjenmelo en la caja de comentarios. Les recuerdo también que esto no deja de ser una hipótesis de cómo yo creo que terminará el arco tomando como base detalles que nos ha ido dejando Oda a lo largo del mismo, como lo de la presencia del barco de Teach, los verdaderos objetivos del gobierno ahí, y ese tipo de cosas. Pero en fin, por aquí les dejaré más de mi contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos... ...en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!